De su, 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 su show. De su, su, su show. ¡Eso! ¡Arriba! Como decía Juana de Arco, esto se prendió. Vamos a hablar hoy de un ritmo que nos invadió Una música que usted escucha en todas partes En el bus, en el taxi, en la cita médica, en el timbre de la casa En la reversa de un camión de basura El reggaetón ¿Cierto? ¿Todo el mundo escucha ese reggaetón, cierto? En todas partes Hasta en misa Creo que hay padres que hacen oraciones con reggaetón ¿Vos te imaginás? Al salmo respondemos El señor es mi pastor, nada me falta Estamos a esto, estamos a esto ya de meter el reggaetón a las misas Debe estar la señora en la casa ¡Qué tristezas, Yurani Mercedes! Esos bailes de ahora que parecen una requisa contra la pared Mami, mami, eso es perreo ¡Claro, pared en perros ahí! El reggaetón es un género donde los cantantes están más unidos que los políticos a la corrupción ¿Ustedes lo han visto? Todos esos reggaetoneros son como hermanos Este canta con este, este canta con aquel Este le regala una frase a aquella Aquella le regala una frase a este Cuando ganan un premio por alguna canción Tiene que dar 70 estatuillas Porque tienen que premiarlos a todos Porque todos colaboraron Y todos dicen el nombre ¿Pon qué? Porque como la mayoría cantan igualitos Para reconocerlo Sí, es verdad O sea, por ejemplo, si eso estuviera existido en otros géneros Por ejemplo, Luis Miguel sería Luis Miguel, el diente y voy José Feliciano, Jey Penumbra O como es Por ejemplo, los nombres ¿Ustedes sabían que si José es Jey? Mucho gusto Rey Flau Nombre de pila Rogelio Flores Mucho gusto Nicanor Jaramillo Pero me dicen Nicky Jan Daddy Yankee Se llama Ramón Luis Tito el bambis Nos llama Efraín Efraín O sea, Efraín Efraín es puro nombre De así, de mayordomo De telenovela Efraín ¿Qué pasa contigo? O me ponen Nati Natasha Nati Natasha Bueno, Nati Natasha Ah, Nati Natusha ¿Vos te imagináis que fuera Zoraida? Zora Zorrucha ¿Cuál es la adecuada para bailar reggaetón? ¿Cuál es? A ver La infancia Porque uno se va degenerando El niño se ve lindo, todo gracioso ¿Ustedes han visto que lo mandan en memes? Parece un teletubi, todo tiernito Moviéndose para todos los lados Los adolescentes No tienen cintura Haga de cuenta que eso es una rueda libre Hacen unos movimientos que uno no los ve sino en Venus El que lo entendió, lo entendió ¡Ay, con los super Venus! Y así nos cueste admitirlo Los adultos no se ven bien bailando reggaetón Señor, se nos se ve bien bailando reggaetón Pobrecitos son tratando de agarrar el paso Más encartados que un barricón amarrando de los zapatos ¿Ustedes han visto? Un barricón como Suda Un barricón amarrando de los zapatos El reggaetón es como comer mango maduro Cada uno todo untado y no come nada El reggaetón es algo sensual y reproductivo En serio Usted, nizño, que está viendo este programa Es muy posible que haya nacido gracias al reggaetón No es verdad Y el peladito ¡Sí, papi! No le creas nada a ese mueco, hijo Nosotros nunca hemos sido fanáticos del reggaetón Mi querido gato volador Vaya ya, mime A su hermanita de el saco duro Para que venga a comer con usted Ahora, ¿cuál es lo importante en el reggaetón? Los videos ¿Ustedes saben? Los videos, la pose del reggaetonero Es cara abajo Mano en reproductor Y mira esos layos Como así O sea, nunca miran Vos se imaginan El productor de un video de reggaetón Si nos pongamos haciendo la lista Con la secretaria Haciendo la lista para la producción Zenaida Para el video de Manuel Chorizo Necesitamos alquilar carro deportivo Siempre 30 kilos de anillos Y dice ¡Ay, yo tengo unas cadenas de oro golfi! Traiga que eso sirve, eso sirve Necesitamos 40 camisetas de béisbol O de lo de la NBA Tallas extra grandes Listo, doctor, listo Necesitamos 20 mujeres Que sumanos de 40 siliconas Ahí va ¡Ay, yo le voy a decir a mi prima Tetiana, Grigiliana, Lovandra Ellas son súper buenas! ¡Ay, también anote ahí! Necesitamos dos cámaras de Usmo ¡Ay, yo tengo dos primos marihuaneros! ¡No sale más barato! ¡Listo! ¡Ese fue, ese fue! ¡Ay, necesitamos! ¡Ah, venga! ¿Sabes qué necesitamos? Para el video de reggaetón Una casa grande Con pisisna Porque videos de reggaetón Sin pisisna No hay nada ¡Ay, sí, vea! Mi tía trabaja de empleada de servicio Eh, grabemos el jueves Ella trabaja en una casa súper grande Los patrones no están los jueves ¡Vamos! ¡Ah! ¡Venga! ¡Eh! ¡Qué manita! ¡Ah, sí! Necesitamos plata esa Para tirar así En todos los videos ¡Ay, doctor! Yo tengo unos billetes de tío rico La gente no se da cuenta Aló, Manuel Chorizo Ya te tengo las cosas Para el video Porque en serio Un reggaetón sin siliconas No se puede Eso sería como ver a Marilyn Manson Haciendo un video cristiano Eso no, no No se da Un video de reggaetón Tíquete de pochecas Tíquete de aquí, aquí, aquí Fundillos Tíquete de todo ¿Vos te imaginabas Que grabando un video de reggaetón En pleno mar Con un yate Que siempre graban En un yate también Se voltea el yate Tragedia ambiental Tanto plástico arrojado al mar El que lo entendió Lo entendió Por eso El decreto de hoy Es Mi gente Este programa se hace Para curarte el alma Si siente que es un X Que la vida es dura Llévela despacito Y vea este programa Sin pillasma Sube la temperatura Que ya lo que pasó Pasó Bienvenidos ¡Suscríbete al canal!